Desde hace ya varios días se vienen adelantando trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías de acceso al municipio de Nariño. Dentro de estas vías se encuentra la que comunica la cabecera municipal con Puente Linda, la cual presentaba altos niveles de deterioro. Afortunadamente lo que es el mantenimiento de la vía Nariño-Puente Linda ya se inició. Hay que darle las gracias a la gobernación de Antioquia, al doctor Luis Pérez Gutiérrez, nuestro gobernador, al doctor Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura, todo ese equipo que han estado muy pendientes de nosotros. Yo quisiera aprovechar el medio también para aclarar porque en estos días, en tiempo de Semana Santa, llegó parte de la maquinaria y no habíamos arrancado porque hay un tema logístico de organización que se tenía que hacer previo. Entonces había un comentario que era que el alcalde no quería dar combustible, que no quería ayudar con la maquinaria para trabajar. Afortunadamente la gobernación manda un equipo completo, obviamente con su personal, con su combustible, con todo listo para trabajar y en esos tiempos de Semana Santa cuando llegaron nos dieron la mano que teníamos dos derrumbes siempre grandecitos en el sector de Río Negrito y por la vereda de San Miguel. Ya estas semanas empezaron los trabajos afortunadamente y se está trabajando de manera excelente empezando desde aquí, desde el casco urbano hacia Puente Linda. Entonces esperamos que muy pronto tengamos en muy buenas condiciones la vía para que la gente pueda venir, transitar y visitarnos como comunidad. Estoy muy contenta porque están organizando la carretera un poquito, porque estaba muy mala, ya no había, los carros estaban dañando mucho. Que no la vuelvan a dejar dañar, que estén pendientes, el municipio ayudando a organizar la carretera, porque es que el agua se lleva toda, se lava todo el balazo, entonces nada se hace. De igual forma serán culminadas las obras de pavimentación de la vía Nariño-Sonzón. Eran cinco kilómetros, en el primer año se hizo uno, entre el año pasado y este se hicieron tres y nos queda un kilómetro que ya nos dicen está listo para licitación, donde va a quedar toda la pavimentación lista Nariño-Sonzón. Y también se va a hacer en este sector de Río Negrito, se va a hacer ese puente que sabemos que cada vez que borrasquea la quebrada crece y daña obviamente este tema de la vía. Entonces ese kilómetro está listo afortunadamente para el tema de pavimentación. Sería muy bueno porque es un paso muy crítico, en invierno se pone que es intransitable y deja de bajar mucho el turista Nariño por ese pedacito ahí tan malo, demasiado malo. El avance de estas obras dependerá de gran medida del factor climático, teniéndose en cuenta las fuertes precipitaciones que afectan con cierta regularidad esta zona del departamento. El avance de las estrellas El avance de las estrellas